Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Zidane se va a convertir en breve en nuevo entrenador del Paris Saint Germain. El acuerdo con el jeque del PSG es total para los próximos tres años. El ex entrenador de Real Madrid viene con las ideas claras y con los descartes ya decididos. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy cercana al Paris Saint Germain acaba de afirmar que en una conversación privada que mantuvieron Zidane y Messi, el crack argentino confesó a Zizou que su gran deseo es volver al club de sus amores, el Barcelona, en este verano. Por su parte Zidane le dijo al crack argentino que por tema del fair play tras la renovación de Kylian Mbappé no puede mantener a los tres, Mbappé, Neymar y él. Y que en este caso no ve mal su vuelta al Barça. Incluso le prometió que hablará con Nasser Al-Khalaifi para que le deje salir con la carta de libertad y así cumplir su sueño de regresar a su casa nuestro querido Barça. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça y fuerza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.